Así es amigos televidentes, ya nosotros dándole continuidad a todo lo que es el regreso de Santo Domingo de Guzmán hacia las sierritas de Managua. Vamos a hacer este enlace directo con nuestra compañera de labores, Geraldine Domínguez, quien en este momento está con nosotros. Geraldine, muy buenos días, es una algarabía que se vive ahí desde la iglesia de Santo Domingo de Managua. Bueno, y así inicia ya la algarabía, el fervor, ya estamos preparándonos para la salida de Santo Domingo. Ya vemos la algarabía de todos los peligreses, bailándole al santo con mucho fervor y se disponen a regresarlo a su morada, a las sierritas de Santo Domingo de Guzmán. Vamos a iniciar este recorrido. Así es amigos televidentes, comienza ya el recorrido, ya la diminuta y venerada imagen. Ya salió de la iglesia para recorrer los diferentes puntos de la capital, donde la feligresía católica la espera. Sabemos que hace su llegada, pero vamos a dejar el ambiente para que ustedes vivan el fervor católico de los managuas. ¡Gracias! 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 con bastante júbilo con bastante fervor con bastante alegría siempre reiteramos el cuidado de los menores de edad y nosotros vamos a estar llevando paso a paso este recorrido de Santo Domingo de Guzmán vamos avanzando con el Santo vamos avanzando desde hace cuantos años es usted llevando a Santo Domingo desde hace dos años que promesa está pagando cuéntenos, algún milagro que le haya hecho el Santo un milagro que le pidió mi mamá yo estaba más para allá que para acá ¿de qué barrio es usted caballero? el barrio aquí en Guaquin Chamorro ¿Su nombre? Carlos José ¿Es que se va? ¿Eres que se va? ¡Domingo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Es una alegría venir a despedir a Santo Domingo, que nos dé salud, que nos dé paz, que nos dé progreso, y le pedimos a Santo Domingo que nos traiga grandes bendiciones para el mundo entero, Dios les bendiga a todos Viva Santo Domingo de Guzmán Viva Santo Domingo de Guzmán Fuera de la Iglesia Santo Domingo de Managua Y el Santo baila en las calles de Managua Nosotros vamos a seguirle dando paso a paso El recorrido que va a hacer por los diferentes puntos de la capital Para despedirse de los managuas y verlos el próximo año Así que regresamos la señal hasta estudios Gracias Geraldine Domingue Efectivamente es la alegría que miles de capitalinos viven De igual forma las personas que visitan nuestro país Porque esta tradición atrae mucho el turismo también Y parte de la historia de Santo Domingo Cuenta que durante su bautismo apareció una estrella en su frente Que bonito verdad También cuentan que para apoyar a los pobres que vivían una sequía Él tuvo que vender sus libros más valiosos Es parte de la historia del porqué Pues este santito tan pequeño de unos 18 centímetros También se le ha considerado como uno de los santos Que van a generar almas para Cristo Que bonito Así es que un saludo para todos los capitalinos Vamos a darle detalles de cómo va a ir este recorrido Poco a poco hasta su regreso final Hacia las sierritas de Managua Al otro lado del estudio están preparadas ya Xochitl y Cristina y nuestra Tati Adelante Muy buenos días Buen día Odelía A propósito hablemos un poco de la biografía de Domingo Proclamado sacerdote a su 24 años Domingo Guzmán le dedicó su vida a Jesús Así es, por lo que a lo largo de su vida tuvo varias acciones importantes Lo que nos estaba diciendo Eli Vargas en la vida cristiana Veamos más en la siguiente nota que hemos preparado de su biografía La siguiente nota Santo Domingo de Guzmán fue un predicador, fundador y organizador de la Orden de Predicadores Sencillo de gran ecuanimidad y compasión Dejó un testamento de paz como herederos de lo que fue la pasión de su vida Vivir en Cristo y aprender de Él la vida apostólica Santo Domingo de Guzmán nació en Burgos, España Miembro de una familia de santos Su padre era reconocido como venerable Y su mamá como Beara No obstante, fue confiado a su tío sacerdote para ser educado en la iglesia Se ordenó sacerdote a los 24 años Según el catolicismo, en el siglo VIII Santo Domingo Tuvo una revelación en la que la Virgen María le entregó un rosario como lo conocemos hoy Se lo dio como arma para la conversión de los herejes y otros pecadores Hasta la fecha, los dominicos, orden que fundó este santo Se ha encargado de difundir el Santo Rosario Santo Domingo de Guzmán Santo patrono de los Managua, Santo Domingo de Guzmán Sin duda alguna, muchas personas le tienen mucha fe Y hasta el sol de hoy siguen pagando sus promesas Exactamente, y recuerden que esta festividad inicia el primero de agosto Todo el año, las personas que son creyentes pasan esperando esta fecha Para poder hacer sus peticiones, para poder asistir a estas festividades Que por supuesto finalizan el día de hoy Así, y Santo Domingo de Guzmán hoy regresa a su casa a las sierritas de Managua Veamos más cómo finaliza esta actividad Que dura 10 días Muy bien dicho vos, Xochitl Desde el primero de agosto hasta hoy, 10 de agosto Veamos más La imagen de Santo Domingo El segundo de Guzmán regresa a las sierritas de Managua cada 10 de agosto Después de realizar un largo recorrido por los barrios orientales de la capital Su regreso inicia desde horas tempranas saliendo de la iglesia Que lleva su mismo nombre ubicada en el mercado oriental El 10 de agosto prácticamente ya va concluyendo las festividades Aquí en la sierritas tenemos la expectativa del retorno de la imagen histórica y venerada de Santo Domingo de Guzmán Los devotos al ritmo de los chicheros y con pintorescos trajes tradicionales Acompañaron a la imagen durante estos 9 días Por lo que este 10 de agosto se celebra con el mismo fervor y emoción El último día que es el 11 de agosto Se celebra una procesión en esta área digamos central de la sierrita Y luego se quita de la piaña ¿verdad? Que eso lleva un proceso Y después de la misa se sube al lugar donde está en el altar mayor Como dice el canto que se le canta a Santo Domingo La sierrita, tu trono está en la sierrita, Managua está a tus pies Santo Domingo de Guzmán fue un sacerdote que dejó un gran legado Entre ellos la invención del Santo Rosario Oración que según la religión católica le fue entregada a él En una aparición de la Virgen María Los creyentes año con año le cumplen sus promesas Con la fe de que Santo Domingo de Guzmán intercede por ellos Zaili, Aguilar, Acción 10 Bueno hoy el patrono de Managua regresa a las sierritas Y esto es tradición, es tradición, baile La gente se contagia muchísimo Hay personas que tal vez no van a esta festividad Pero si lo estamos viendo a través de la televisión O tal vez cuando vamos en las calles lo vemos Vemos a las personas como son fiel creyentes Y hay que tomar también esas medidas Que si vamos conduciendo, respetar verdad Que van en esta procesión, respetar de que hay un tiempo estipulado Que también están la seguridad y las autoridades Dando el pase para que suba nuestro patrono de Managua Así es, nos invitamos a que estés súper pendiente La programación de Canal 10 Porque vamos a estar haciendo enlaces en vivo y directo Acerca de cuando ya el santo va llegando a su casa Pero Odili Vargas tiene muchísima más información Para todos ustedes Adelante Odili, buenos días Así es muchachas Estaremos abordando hoy en asesoría Derechos y diferencias por un accidente laboral Y un accidente común Para hablar de ello está ya un experto en temas de seguridad social y laboral El ingeniero Carlos Rodríguez Y vamos a abordar este tema Usted puede participar con nosotros a través de nuestra página en Facebook Canal 10 Nicaragua Buenos días ingeniero, gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Y tocar un tema muy importante Que es de consulta casi diaria De parte de lo que es los trabajadores Y también de los empleadores Que es un accidente laboral y que es un accidente común Las diferencias radican según el código del trabajo El artículo 185 que nos dice lo siguiente En el artículo 110 Nos explica que es toda situación Que pueda suceder en ocasión o a consecuencia del trabajo También nos dice que puede ser de trayecto Cuando voy de mi casa a el trabajo Y del trabajo a mi casa Y también cuando hay asignaciones por parte del empleador A un trabajador fuera de las tareas Y de la estructura donde se combina el trabajo Y una tercera parte que es cuando termina la jornada laboral Y se encuentra dentro de las instalaciones Y que no está en función de su trabajo Y pueda suceder un accidente El accidente común difiere de eso De que no es en ocasión o a consecuencia del trabajo Podemos poner un ejemplo ahorita En las fiestas que se están llevando a cabo Los que están instalando las carpas Los que están instalando Los que son plataformas, etc. Si ellos sufren un accidente Esta persona fue asignada a ese sector Y por consiguiente Cualquier situación que él tenga De que haya sido afectado O haya sido golpeado O se cae Se raspa O sucede algún accidente ahí Eso es un accidente laboral Accidente común sería De que esta persona En su hora de almuerzo Le suceda algo Y como no es en ocasión O a consecuencia del trabajo No está cubierto Y esto también viene A parte de los beneficios Que tenemos con la seguridad social El accidente laboral Cuando es cubierto Por la seguridad social Nosotros vemos Que después del alta Todo lo que conlleva Efectos secundarios Todavía la seguridad social Hace una cobertura completa Pero el accidente común Te atienden Te dan de alta Pero no sigue la cobertura Posterior al alta Ingeniero ¿Qué sucede Cuando ha ocurrido Un accidente laboral? Pero no se reporta En ese momento El trabajador dice No sentí nada Hoy A los dos días Ya empieza a sentir dolor Por ejemplo Si fue una caída Y entonces le duele El cuerpo O el pie Y hasta ese momento Visita su previsional Y te dicen Usted tiene tal situación Y va de subsidio Ahí generamos un conflicto Porque en el artículo 124 Me dice que yo tengo 24 horas O el término de la distancia Para reportar El accidente laboral Si yo en 24 horas No reporto El accidente laboral Se va a considerar Como un accidente común Aunque haya sucedido En el trabajo Exacto Yo me doblé el pie Por ejemplo Se me hinchó Al día siguiente No dije nada Y al tercer día Yo no puedo caminar Ya como pasaron Las 24 horas Y estamos hablando Ya de 72 horas Ese ya es un accidente común Tiene que ser reportado En ese tiempo De igual manera El trabajador Ha reclamado Accidente laboral Cuando ellos van A una cita médica A la clínica Y saliendo de la clínica Le sucede un accidente De igual manera Como no es ocasión Y a consecuencia del trabajo Y están bajo licencia Ellos En hacerse una revisión En la clínica Entonces Este no es Un accidente laboral Se va a considerar Un accidente común Correcto Para aquellas personas Que quizá No saben En el momento Cuando se va A informar Sobre ese accidente Laboral Qué debe hacer Quién lo debe reportar El mismo trabajador El empleador Yo sé que hemos hablado En reiteradas ocasiones De este tema Sin embargo Continúan Ese desconocimiento De cómo hacer Qué tipo de documentación Presentar Para que también Se le apruebe Ese accidente laboral Ok Vamos a poner Diferentes escenarios Un escenario Que el accidente Se me da de trayecto A la empresa Si Usted inmediatamente Tiene que ir Al hospital En su colía Dice IPSSRP Riesgos profesionales Y ahí le dice El hospital Inmediatamente Ese hospital Que tiene que Usted dirigirse Ese es un escenario De trayecto Ahora Dentro de la empresa Igual manera Se reporta El empleador Tiene que generar Una hoja NAT Que es la sigla De notificación De accidente de trabajo Para que sea Acompañada Esa hoja NAT Con la persona Que sufre el accidente Y sea atendido Y se registre ¿Verdad? Bajo la seguridad social Con la hoja NAT Son dos escenarios Que podemos tener Donde también En esos ambos escenarios La hoja NAT Es importante llevar Porque es el registro O la declaración De parte del empleador Del accidente laboral Pero de igual manera Si a mí me agarra El accidente En trayecto Yo puedo ir al hospital Hago mi declaración Y posteriormente Recursos humanos Que es la que Tiene que generar La hoja NAT Comúnmente la genera Tiene que presentarse Al hospital Para hacer El acompañamiento ¿Verdad? Y reportar El accidente Vamos a leer Mensajes de texto A través de nuestra página En Facebook Pero antes Tenemos una llamada Muy buenos días Adelante Le escuchamos Sí, buenos días Buenos días Si la hora de almuerzo Cabe como un accidente La hora de almuerzo Cabe como accidente Común o laboral Si usted anda fuera De su empresa Sufrió un accidente Así es Correcto Correcto La hora del almuerzo La hora del almuerzo También tiene que Esta situación Se tiene que considerar Muchos elementos Hay gente que trabaja Fuera En la vía Que su oficina Es la calle Los que andan En distribución Los vendedores Entonces ellos Tienen una jornada Continua Si la jornada Continua A ellos No tienen un lugar Donde ir a almorzar Por ejemplo Y ellos empiezan Su almuerzo De las 2 A las 3 De la tarde Se dan su hora Y ahí sucede algo Para ellos Es considerado Un accidente laboral Pero para los que Estamos dentro De la empresa Y estamos En el comedor De la empresa Y ahí me rebalo Me golpeo No es un accidente Laboral Entonces tiene que ver Mucho con la jornada Y tiene que ver También en el En el momento Del escenario La hora del almuerzo Fue Desde 1996 Se asignó Que es propia Del trabajador Y él puede hacer Lo que quiera Pero si le sucede Algo En ese tiempo No es considerado Un accidente laboral Tenemos otra llamada Buenos días Adelante Le escuchamos Aló Buenos días Estamos al aire ¿Cuál es su consulta? Bueno Vamos a leer Algunos mensajes Que nos hacen llegar Por acá Muy buenos días Llevé al centro Al centro A un compañero De trabajo Al hospital De emergencia Cuando iba Al centro De trabajo A una o dos cuadras Sufrí un accidente Me dijeron Que yo llevé Al hospital A mi compañero Porque quise Porque hubiese llamado A la ambulancia Hola Mi nombre Es Silvia De origen belga Pero actualmente Vivo en Francia Bueno Es parte de un servicio social Que vamos a hacer Llegar también A otra instancia Muy buenos días Nos dice Yo trabajé Dos años Y medio Y me despidieron ¿Cuánto sería Mi liquidación? Yo ganaba 12 mil Córdobas mensuales Aunque no es el tema Consulta esto Yo tuve un accidente laboral Año y medio Y no me han dado De alta Pero me pagan Fue la rótula Uno después de alta Voy a pasar De alta Para ver Si tengo secuelas ¿Cómo quedaría? ¿Cómo mi empleador? Nos dicen por acá Ok En esos casos También puede tener Hasta un año y medio De subsidio Por cuestiones de operación Y recuperación Entonces La seguridad social Al final Tiene que hacer Una propuesta Si te doy Una pensión Por invalidez O parcial Para arreglar La situación Laboral También con el empleador Ahora En ese laxos No se puede despedir A la persona Porque ella siempre Está activa Pero se está dando Un tratamiento médico Por parte De la seguridad social También hay que Recalcar En esta parte De que se tiene Que manejar Bien los cronológicos La cita Los subsidios Hacerlo De la mejor manera posible Esta documentación Para que exista La evidencia En algún momento ¿Verdad? De que Por equivocación O X o Y Motivo Se quiera despedir A estas personas Que están en subsidio No se pueden despedir A estas personas Y ellos no quedan En el limbo Recuerden que va a haber Una resolución Por parte De la seguridad social Al final De todo este proceso Y ella está recibiendo Su salario Ella tiene que Es correcto Está en su subsidio Y ahora Esto de los subsidios Recuerden que el empleador No está obligado A dar la par El 40% Sino que Eso es De la buena voluntad El empleado Porque muchos dicen El empleador Tiene que darme El resto del subsidio Que sería el 40% Eso va a criterio Entonces Eso va a criterio Del empleador Si no es obligatorio Nos pregunta ingeniero Cambió la ley Porque antes se reportaba Era de 72 horas No de 24 24 horas Ok Si es accidente común Él tiene derecho A trabajar El INSS Le da algo Al asegurado Buenos días Nos dicen por acá Excelente tema Si la atención médica Se da Todo lo que conlleva Exámenes Es más En algún momento Si hay un proceso De rehabilitación Dentro del proceso De salud Para darle de alta Se incluye Donde el accidente común Pierde efecto Es cuando yo te doy de alta El hospital te da de alta Y ahí en adelante Vos ya no estás cubierto Con lo que es la seguridad social Por ejemplo Yo voy a necesitar Me dan de alta Salgo Camino y todo Pero en algún momento Yo ya tengo problemas Para desplazarme Entonces la seguridad social Tienen la obligación De prestarme Elementos Para que yo me integre De la mejor manera En mi vida profesional Y social Y me puede brindar Una silla de rueda Un andar y vel Un bastón Etcétera Es más Se pueden ver operaciones Donde me ayuden Para rehabilitarme Y integrarme De la mejor manera A mi vida profesional Y mi vida social Después de cuántas semanas De haber iniciado a trabajar O después de cuánto tiempo De haber iniciado a trabajar Y haber sido reportado Al INSS Ya esa persona Puede gozar de los beneficios Inmediatamente Que ya está reportado Y sucede un accidente Él ya tiene los beneficios Porque le dijeron En su empresa médica Que no podían atenderme Y me dice Porque cuando yo empecé A trabajar Sufría un accidente común Sin embargo No tenía las ocho semanas Y no me atendieron En la empresa médica Ahí hay que diferenciar una cosa Si hay un accidente laboral Y te inscribieron Y es tu primera semana laboral Vos tenés derecho A la atención médica Pero Por accidentes comunes Hasta que salga la colilla Ya tenés derecho A hacer tu atención En la clínica Donde te inscribiste Después de uno o dos meses Sale la colilla Estamos hablando De un mes Un mes Más o menos Gracias ingeniero Rodríguez Por esa información Ahí vemos Los números del teléfono En pantalla de usted Si alguien desea Hacerle mayores consultas En relación a estos tipos De accidente común O accidentes laboral Que en la colilla De INSS Se refleja como riesgo profesional Es la misma situación Hay que siempre tener Toda la documentación Al día Hacer las consultas Podemos visitar El INSS Para solicitar Algún tipo de información Y estar más claro De cómo está actualizada Las diferentes leyes sociales Gracias doctor Por habernos acompañado Gracias Vamos a una breve pausa Ya volvemos Y bueno Acompañado de su director José Miguel Trigueño ¿Cómo están? Buenos días Aplausos Buenos días ¿Cómo estás José? Bueno Muy buenos días Muchísimas gracias Por la invitación Bien Gracias a Dios Aquí estamos ¿Verdad? La agrupación danzaria Tierra Mía Me contás Que es una agrupación Súper nueva ¿Cuánto tiempo tiene? Sí Hace un mes Acabamos de nacer Nosotros La agrupación danzaria Tierra Mía El primero de julio Nos formamos Nos estamos estrenando Aquí en Canal 10 Así es Contanos ¿Cómo aparecen En las redes sociales? Sí Bien En Facebook Aparecemos como Agrupación danzaria Tierra Mía Y en Instagram Aparecemos como Agru.de Guión Tierra Ok Ahorita son una agrupación Nueva Pero ya se van a presentar Como invitados especiales En un show Coméntame un poco más de eso Sí Así es Este próximo sábado 12 de agosto Estamos invitados Al espectáculo Del ballet folclórico Tierra Mestiza Que va a ser acá En la Salamagna de la UCA A las 5 de la tarde Ok Perfecto Pero hoy nos vas a mostrar Y nos vas a hacer Este gran show También aquí Y contanos Vamos a presentar El primer baile Que se llama Hombre de Barril Así es Van a Ahorita ellas van a deleitarlos Con el son de marimba El hombre del barril Me encanta Entonces vamos a dejarlas en el escenario Las chicas Para que empiece el primer baile Hombre de Barbie Música 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 Bien Y después de esa demostración De festividad Y de cultura nacional Vamos ahora a nuestro segmento Motívate El tema de hoy es Roles de género En la relación de pareja Ya la doctora Alba Roli Está con nosotros Doctora bienvenida Gracias por acompañarnos En este día En el que muchos managuas Están descansando Y disfrutando también De las festividades En honor de Santo Domingo De Guzmán Bienvenida Muchísimas gracias Jocelyn Como siempre un gusto ¿Verdad? Compartir un tema Tan importante Como es este Que se vive día a día En las parejas ¿Verdad? Cuando nosotros No estamos claros Cuál es la definición De lo que son los roles En la relación de pareja ¿A qué nos referimos Con roles de género Y qué tan importantes Son en la relación de pareja Doctora? Son sumamente importantes Creo yo Porque a veces Cuando nos confundimos O no sabemos Cuál es el rol En cada uno De los miembros De una pareja Muchas veces Entramos en competencias En choque Comenzamos a sentir Que a veces Ay no Esto no es justo Vos tenés que hacerlo O vos debés de ser Así Y no lo sos Y muchas personas O muchas relaciones Se acaban O terminan Por esos choques Que van lastimando Y van deteriorando Esa relación Y terminan Por separarse ¿Verdad? Entonces Es bien importante Tomar en cuenta Por ejemplo Que hemos traído Una cultura A veces machista Donde el hombre Tiene un estereotipo Un rol específico De proveedor De protector El que inicia La relación sexual En la pareja Y el preñador ¿Verdad? Entonces un hombre Se define Por esos roles Muchas veces Y se ha traído Esa costumbre Por decir así Y la mujer Trae otros roles En esa relación ¿Cuál es el rol De la mujer? La parte emocional La que une A la familia La que está pendiente De la parte emocional De cada uno De ellos La que protege La que sensible Que si alguno De los hijos O el mismo marido O la misma pareja Tiene alguna situación Emocional Es ella La que provee De esa parte emocional Y equilibrio En la relación La que está atenta A toda la dinámica Del hogar Hablando de las tareas Del hogar Entonces Se ha traído Un rol Ya predeterminado Socialmente Donde hay un patriarcal Haciendo El rol De la cabeza Y no solamente De la cabeza Sino el rol Del dictador Muchas veces De la casa Y no estamos hablando De dictador Sino del que dicta Las reglas Y dice Cómo tiene que ser Entonces Es importante saber Que en la actualidad ¿Verdad? Se ha venido trabajando Mucho en lo que es La participación De la mujer En muchas cosas Y eso va haciendo Que también Cambie El rol En la relación De pareja A eso iba doctora Porque muchas veces El esquema Con el que nos criaron Es como que La mujer es la que tiene que hacer Todos los quehaceres del hogar Aparte de que tiene que trabajar Fuera Tiene que venir a trabajar En la casa Ser madre Ser esposa Ser mujer Ser profesional Y al varón Y al varón Por lo general Le crearon con el esquema De que vos trabajas Vos sos el proveedor Indistintamente que tu mujer Trabaje fuera de la casa O no Tu rol es llegar a la casa Tomar el control del televisor Y esperar a que te sirvan Te quiten los zapatos Te suben los pies Y te consientan Sin embargo Eso hoy día Ha cambiado un poco Exactamente Se tiene que compartir El rol hogareño También cuando la mujer Trabaja fuera O indistintamente Que la mujer no trabaje fuera Es que si ha cambiado El rol de la mujer También debería de cambiar El rol del hombre Porque A ver Si en algún momento En lo que es el patriarcado El hombre Ha sido el proveedor Absoluto del hogar Ha sido El que ha aportado Con otras cosas Y la mujer ha aportado Que aunque no se le reconozca ¿Verdad? Y eso son las cosas injustas Por las que se ha luchado Como género De la mujer Durante mucho tiempo Para que ella Tenga derecho A la educación Tenga derecho A participar Socialmente Se le ha comenzado A tener más derechos Y deberes con ello Porque cada vez Que adquirimos un derecho También adquirimos un deber Entonces eso Ha venido Cambiando también Los roles en el hogar Y es importante saber De que si los dos trabajan Si los dos Tienen un horario Tienen un trabajo externo Pues lo mínimo Que podríamos esperar También Es que el hombre También participe En las cosas del hogar Porque hay algo Que no podemos negar Nunca No somos iguales Queremos equidad Que es diferente Valemos lo mismo Pero no somos iguales Nuestra fisiología Nos hace ser diferentes Nuestra psicología Nos hace ser diferentes Porque las mujeres Somos más sentimentales Somos influenciadas Por las hormonas Exactamente Es que desde ahí Se origina la diferencia Emocional Desde que comenzamos A decir Ok Yo mi cuerpo No es igual Al de un hombre ¿Por qué? Porque mi hormona Mis ferormonas Y todo lo que se deriva De ahí Es diferente A la testosterona En el hombre Y otras hormonas Que también Le hace tener Una conducta Totalmente diferente Y no todo lo que hace Un hombre Lo puede hacer una mujer Y viceversa Totalmente O sea La mujer Desde entrada O sea Estamos hablando De que la mujer Ya trae una naturaleza Una fisiología Donde por ejemplo Cada mes Tiene una menstruación Y hay una Hay un Físicamente Pues cada vez que menstrua Hay cambios hormonales Hay un malestar físico Que no le permite Muchas veces O no No está ese acceso Como en el hombre Que el hombre No tiene menstruación El hombre No queda embarazado El hombre No aporta Hablando de De un embarazo Y de lo que es Parir O lo que es Tener familia ¿Verdad? O sea El hombre Se lleva en esa parte De la relación íntima Para procrear una familia La parte más bonita Lo que es el placer sexual Ahora Otra de las cosas importantes Que es un rol Que muchas veces Lastima Lo que es La relación Cuando hay un machismo Es por ejemplo Cuando la mujer Tiene la iniciativa sexual El hombre Está acostumbrado Tener en la iniciativa Y si una mujer Comienza a querer Porque vio algo Porque una amiga Le dijo Ajá ¿De dónde lo sacaste? Vos no sos una persona Decente Porque tuviste una iniciativa ¿Por qué? Porque es el hombre Que debe tenerla O sea Si el hombre En su necesidad primaria Básica Hablando hormonalmente Fisiológicamente Hay una necesidad sexual Mayor que en la mujer Por su misma naturaleza Porque nosotros Tenemos un ciclo Mestrual Donde también Tenemos un apetito sexual Que tiene que ver Con nuestra Con nuestra fisiología El hombre no El hombre Al no tener eso Tiene una mayor Necesidad De desahogo sexual Que no precisamente Tiene que tener cíclico ¿Verdad? Doctora Hablemos de economía Y esta parte Es bien importante Exacto Porque muchas veces El hombre en su naturaleza Y en su educación patriarcal Le dicen Vos tenés que ser El proveedor económico Pero como las cosas Han cambiado hoy día La mujer también Ya trabaja fuera de la casa Entonces ¿Debe compartir gastos? ¿Deben compartir inversiones? ¿Deben de saber Los dos cuánto gana el otro? Yo creo que Si estamos en una relación De pareja Es importante poder abrir esto Uno No Lo justo no es dar Los dos por iguales Sino cada quien La capacidad que tiene Por ejemplo Si mi esposo gana Diez, veinte veces más De lo que yo gano Es proporcional A la ganancia De aportar Ahora Si los dos No apuntan A tener Proyectos A tener Alguna solvencia Económica En un futuro Y comienzan a crear Juntos Un proyecto Que provea Bienestar Para el atardecer De la vida De la pareja Yo creo que Van a tener Muchísimas dificultades Entonces Es importante La comunicación Y la comunicación En el área financiera Sexual Rol en el hogar La espiritualidad Que es tan importante Y todo lo que Lo que tenga que ver Por ejemplo Con En la familia Cuál es el rol De cada uno Y repartir Las funciones De lo que es La relación De pareja Muchos varones Dicen Es que yo no soy Mujer para limpiar O yo no soy Mujer para estar Ordenando ¿Qué es lo que Se va a cocinar En la casa? O sea Aquí no es de mujer Si la mujer Ya puede Trabajar Y tiene también Otras responsabilidades A pesar de un sinnúmero De situaciones Que la mujer Enfrenta Por sus propias hormonas Y por situaciones Específicas Como es el machismo En la calle Las desigualdades En las empresas Y un sinnúmero De cosas Tiene que lidiar Con eso Yo creo que Es importante saber De que una pareja Es un equipo Un equipo Donde el hombre No es que está ayudando A la mujer Es que es su responsabilidad Porque es su hogar Es su familia Son sus cosas Y él debe También apoyar De igualmente Que lo hace Una mujer En el hogar Me encanta doctora Y es bueno Que una experta Lo diga No es de la perspectiva De mujer La doctora No está acá Como mujer Está como En psicología Y eso es bien importante Muchas gracias doctora ¿Dónde la podemos encontrar Para aquellos que desean Alguna consulta? En capacitaciones Al barrón Y con muchísimo gusto Yo les leo En mis redes Y encantadísimo Podemos interactuar Y compartir Iván Zavala Y el chef Dice que ellos son Parejas ejemplares Así que un saludo Para la esposa Iván Zavala Jennifer Te ganaste Un gran ser humano Un gran esposo Estamos seguros Bueno vamos a seguir Con más Acción 10 en la mañana Está listísima Socia Cristina Adelante Por supuesto Y este día de agosto En el especial de Santo Domingo de Guzmán Tenemos a la agrupación Danzaria Tierra Mía Que todavía sigue con nosotros Y nos va a presentar El día de hoy Alforja Campesina Los dejamos con ustedes Alforja Campesina Pinolera Sos el primer escapulario De mi tierra Cuando vienes del pueblo Bien cargada Me pareces a una indita Embarazada Alforja Campesina Proletaria Olorosa Trigo Nuevo Ya quebrada Yo te quiero Por ser hija De mi brazo Hermanita Del olor del calabazo Dicen que en el chilamate Juan Carmenate murió Los pocoyos siempre cantan Donde el campisto cayó Ya viene la fiesta de agosto Ya los chinamos Están en pie En la baja Al gallo giro Que a dos casi míos Le merequé Alforja Campesina Pinolera Sos el primer escapulario De mi tierra Cuando vienes del pueblo Bien cargada Me pareces a una indita Embarazada Alforja Campesina Proletaria Olorosa Trigo Nuevo Ya quebrada Yo te quiero Por ser hija De mi brazo Hermanita Menor del calabazo Novia linda Es este broche Un regalo para vos Una flor de sacanjoche Que corte en la cuesta Del coyol Yo te ofrezco En esta ronda Mi inflamado corazón Es una alforja redonda Cargadita de ilusión Alforja Campesina Pinolera Gracias por continuar informándose con nosotros en Acción 10 en la mañana Tenemos una nota de duelo Y es que la señora Olga María Duarte Dinarte Madre de nuestro buen amigo Víctor Rosales Duarte Conocido como el Santa Claus Nica Ha fallecido Los funerales se realizarán hoy a la 1.30 de la tarde Partiendo el cortejo fúnebre de su casa de habitación En Barrio La Fuente Del Palí La Fuente Una cuadra al lago Una cuadra arriba Media cuadra al lago Hasta llegar a su última morada En el cementerio Jardines del Recuerdo En paz descanse La señora Olga María Duarte Nuestras condolencias a la familia De esta forma Vamos a saber Que se va a preparar hoy En Cocina Adelante muchachas Bueno, gracias por continuar con nosotros Hoy estamos en nuestro segmento Cocina con Sabor Un segmento donde le vamos a enseñar Y también vamos a compartir recetas Que tiene nuestro chef Héctor Acosta Vamos a darle la bienvenida a Tatiana Artiles Y también a nuestro chef ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Súper contentos Porque lo que dije se cumplió Yo le pedí al chef Héctor Que hiciera un desayuno espectacular Y cuando vengo me dice Tati, traje desayuno Gracias chef Lo queremos muchísimo No porque esté pronto cumpliendo año Ni porque nos trajo desayuno No porque lo queremos muchísimo Porque siempre nos complace Aunque se peleó con uno Con vos estás peleando ¿Quieres contar por qué? No Ok Mire chef Entonces ¿Qué nos va a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer una tostada francesa Esta nos la han pedido también mucho Porque es uno de los desayunos más ricos que existe Es cierto Lo piden muchísimo Lo piden muchísimo Definitivamente Y la vamos a hacer fácil Pero les vamos a dar opciones Como siempre ¿Verdad? Vamos a ver Ir viendo la receta Para que ustedes vean Cómo podemos hacer una tostada francesa De maravilla Sobre todo hoy que feriado Que están en casa Y este es un plato Que se presta para un brunch Que podemos hacer un desayuno tarde Un desayuno tardío Ahí está Tostada francesa ¿Qué va a necesitar ustedes? Cerro de ajas de pan Así como la vamos a poner en pantalla después Una taza de jalea o mermelada Una taza de queso crema Dos bananos Un cuarto de taza de miel o sirope Media taza de azúcar Una cucharadita de canela Una cucharadita de vainilla Una cucharadita de azúcar glass Dos huevos Una taza de leche Y mantequilla Ya no dejamos adivinar a la Tatiana Qué era eso Qué era eso Pero sí Tengo otro Tiene un ingrediente secreto ¿Qué podrá ser esto? Este es Que tus sobrinos amarían Nutella Ah, verdad Crema de avellanas Correcto Crema de avellanas Espectacular Gracias por el ¿Qué? No Vamos a empezar con la leche Con nuestra mezcla Sí Con nuestra mezcla A mí me pasa bastante Yo pensé que Como Bueno Sigamos Sigamos Chef, cuéntanos lo del pan Bueno, lo del pan El pan tiene que ser grueso No, no Pues preferiblemente grueso Pero podemos coger cualquier pan Inclusive los croissants Que hicimos el otro día Que eran riquísimos Ah, en serio Como tostada francesa Cualquier tipo de pan Baguette Lo que sea Como va cocinado Entonces no importa Comenzamos con la leche Vamos a agregar vainilla Vamos a hacer nuestra mezcla Primero Vamos a agregar Canelita en polvo También La canela Espectacular Sí Por todo la canela De Saigón Que es una de las mejores Que existe La venden La venden Él sabe lo que le iba a preguntar ¿Qué? Es que yo creo que Saigón es una ciudad No es una marca Ok, chef Y cuéntame El origen de esa canela Es de Saigón De China Y es de la mejor canela Que existe Súper pura Súper pura Claro Pueden ir a los mercados A comprar su canela Y todo Pero este es de Saigón En los supermercados Así sale Canela Saigón Correcto, sí Y en esos supermercados Que venden cosas Bastante grandes Para restaurantes También las venden Opa, ok Bueno Amigos televidentes Atentos Porque en el estudio De Canal 10 Están entrando Por ahí unos chicos Que nos van a traer alegría Atentos Se adelantó mi cumpleaños Se adelantó mi cumpleaños Esto lo estamos trayendo Por San Dominguito de Guzmán Y nuestro querido chef Héctor Ya pronto Ya pronto Cumpleaños Les cuento ¿Cuánto cumple chef? Dígalo al revés 35 Es casi lo mismo 35 35 35 35 años Por ahí anda Nuestro querido chef Héctor Que cumpleaños Este 12 de agosto Así que estamos Mañana vamos a celebrarlo Para que usted Estamos de celebración Todo el fin de semana Sí Todo el fin de semana Bueno Hacemos la mezcla acá Y lo único que nos falta Tato son Un par de huevitos Ok Lo que estamos poniendo Es la lechita Pusimos Canela Azúcar Canela Canela Y huevo Y huevo Huevo porque esto Tiene que amarrar Digamos Para eso ponemos el huevo Y entonces ya batimos No hace falta batirlo tanto Solamente que Que se integre el huevo Con nuestra Que desbarate la llamo Que divino Queremos invitarlos a que se conecten A través de la página de Facebook De Canal 10 Nicaragua Yo sé que muchas personas Estén en su casita Que tal vez hoy Estuvieron descanso Pueden conectarse Las personas de Manau Y los departamentos Que nos pongan Ahí sus sugerencias Si alguna vez Han hecho esta tostada francesa La han escuchado Pero no saben Cómo se hace Por ejemplo Yo la he visto La he escuchado Pero nunca la he hecho ¿No? Sí Pero ya la has comido Ya la he comido Lo que pasa es que siento Que no me combina mucho Lo dulce chef Con lo Ajá Con lo Con lo Es que vos no sos dulcera No soy de dulce Sí Pero también que le ponga Este bacon y todo No siento como En mi paladar No Es que es una combinación Como es un desayuno completo No solo está llevando La parte del pan Sino también está llevando La parte de De las proteínas De la carne también ¿Verdad? Pero ¿Puedo dejar De ponerle azúcar? No El azúcar Es parte de los Sí Vean Entonces sumergimos Sumergimos nuestro pan Bien Y lo que hacemos Es que lo vamos a poner Aquí en mantequilla Ok Así de rápido Así de rápido Mejor lo acerco Dice el chef Porque yo mismo Lavo la cocina Sí Me toca Entonces vamos a poner Estas dos Ahora Hay versiones Esta versión Que les voy a hacer Es mía Que le vamos a poner Mermelada O Nutella O algo Dentro de la misma Tostada francesa Crema de avellana Vamos a levantar el sabor Qué rico Tienen que ponerle Un poquito de queso crema ¿Qué desayunamos? Con cacao Siempre con cacao 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 Los domingo Con cafecito Yo cafecito negro Cafecito negro De De Papagalpino Matagalpino Managua ¿De dónde nos están viendo? Si están en su casita ¿Qué van a hacer hoy? Si ya vienen de ir A ver a Santo Dominguito ¿Qué están haciendo? Si van a ir Fuera de Managua Porque los managuas Sí estamos en casita Pero el resto De los departamentos De Nicaragua Está trabajando normal Pero bien Es un buen día Para salir Salir Ir a visitar a su familia Por ejemplo Hay gente que tal vez Puede ir a visitar a su familia A los departamentos También Es una buena idea Estamos aquí saludando Dice Buenos días Saludos a mi papá Ramón Ignacio Dice Ignacio Buenos días Felicidades de antemano Y el cumple Estará mi hija También Mándenos el nombre De su hija A ver A ver A ver A ver Saludos Hasta Masaya Teresa Castillo A propósito Hoy está de cumpleaños Mi suegra Doña Teresa Ay Mira la suegra de muchas Por favor Respete ahí Porque es la suegra de muchas Cristo Fer Hoy está de cumpleaños Doña Teresita Qué distoso Gran beso Y abrazo Gracias por siempre Cuidar a su hijo Tan lindo Tan bello Tan educado Tan Trabajador Bueno Entonces Chef Sí La podemos rellenar De lo que nosotros querramos ¿Cuánto tiempo Te damos Cuentecita? Acá En el En el En el sartén En el sartén Son dos minutos Dos minutitos Dos minutitos Dos minutitos Acá remojamos un poquito No es ni mucho Porque el pan Se nos puede desbaratar ¿Verdad? Y entonces Vamos a ponerlo Vamos a poner Un poquito más De mantequilla Ya hice una Acá tengo Esta es la segunda Tal vez nos ayuda A que cuando la haga Chef nos diga Para que se vea Con qué lo está rellenando Correcto Esta la rellené Con mermelada De piña Y queso crema Esta que está acá Aquí tenemos una Perfecto Vamos a esperar La otra La otra La vamos a hacer De Nutella ¿Vos comes Nutella? Sí Ay perdón Sí Chocolate 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 Crema de Avellana Con crema de Avellana Pues no La como pero No Podría No sé A ver Yo tengo una pregunta A ver A esta señorita Yo le traje Chocolate de Suiza ¿Qué lo hiciste? Lo tenía en la refri Lo vendí en la refri Estás en Marqueplasia Lo tenía en la refri Lo vendí en la refri Lo vendí en la chocolate suizo Lo tenía en la refri Entonces cada vez que Alguna visita así dulce Le daba un poquito Ok Bueno Lo bueno es que lo compartió Sin duda alguna Mira chef Ayer tuve la oportunidad De conocer a una señora linda Que se llama Marjorie Carranza Increíblemente me di cuenta Que es vecina mía Wow Así es Vivimos en el mismo residencial Acaba de cruzarse Vivir en el residencial No crean que no es quien le habla A los vecinos No soy invivible Pero saluditos Por supuesto A doña Marjorie Que ella es fiel televidente De Canal 10 Desde el evento de cocina Con sabor Desde que me había encontrado Ya en el super Me había encontrado En un mini super Que hay dentro del residencial Y yo ahí Dice te me perdiste No te pude saludar Bueno si tal vez La gran cara te tenía Y saluditos A doña Marjorie Carranza Y a su hija Samanta Carranza Que son fiel Televisión de Canal 10 Son vecinas Saluditos A propósito de eso De la cara Tati A veces la gente cree Que nosotros andamos Como muy seria O que no queremos Hablar de la gente Y es que no Andamos como en nuestra Propia vida Decir la verdad No Mentira Estamos en nuestro propio Coso Que no nos damos cuenta En realidad Que si alguien nos está saludando Nos va a ver O sea Si ustedes no vengan Salúdenos Porque somos despistadas Exacto Y a veces no crean Da pena Da pena Porque uno está De lo más tranquilo En el súper En fachas Y te quedan viendo Como que de donde Ay señor Diciendo como que no me reconozco Así no es televisión Oigan no crean Que si uno no quiere No quiere saludar Pero eso Ustedes acostumbran A salir en fachas Si Van al súper en fachas Un domingo Yo no me quiero bañar Si Un domingo quiero ir a salir Es muy normal Somos gente normal Si Si claro Mira el súper Tiene que ir cómodo Pero no vayan al súper Entonces No vayan al súper en fachas No vayan al súper Este es con Nutella Este es Nutella Ay perdón Este es Este es con chocolate Ya no Ya se fue el balde Que se vaya Ya vamos a mandar la factura Si che Ok Ah bueno Y importante El queso crema A mi me encanta Con queso crema Porque le da una textura Espectacular Vamos a ponerle un poquito Vean que fácil Ustedes solo las rellenan Ya el sabor va en el pan Ok Vean que fácil Le ponen su adornillo Le pueden poner este Bananito Fresa Lo que ustedes quieran Ay fresita Divino Quedaría Me encanta Kiwi chef Kiwi Cualquier fruta Por eso es que este Un desayuno completo ¿Sabes que también quedaría divino? La pitadita Yo soy amante de la pitadita Me encanta Ricky Se mata Te me ayudas con esto un poquito Abrirlo Ok Hazlo un pequeño accidentito ¿Qué le pasó che? Los otros los cocineros Ya sabes que Es cierto No lo había notado Y veo como que tiene Ok che Ahora vamos a agregarle por ahí Vamos a ponerle un baconcito aquí Entonces le tiras en todo azúcar glas Wow Se ve divino Espectacular El primero tiene Mermelada de piña Mermelada de piña Y el segundo tiene Avellana Medardo O ¿Quién está en empleo? Ahí está Miren que espectáculo Medardo Medardo Hola Medardo Medardo Me dio hasta hambre Ah Es la idea Que te dé un poquito de hambre La idea Que te dé un poquito de hambre Pero no me le No no Esto es para adornitos Adornitos Color Color Por la vista entra Tenemos ahí Vamos a hacer otro ¿De qué lo quieren este? A ver Vamos a hacer otro Jefecita Otro ¿Quiere usted? Jefa Tenemos tiempo para otro Estas son cargas calóricas fuertes Por eso se recomienda Este va a quedar Para nosotros Ahí está Vean Le está poniendo La miel Este como después de haber hecho pierna O haber Usted trabajado súper fuerte Viene y se come este Yo creo que después De no cenar un día antes Y desayunar súper bien Como un desayuno tardío Como dijo nuestro jefe Héctor Acosta Así es Un brunch Ahí está nuestra tostada francesa Espectaculares Con nuestro jefe Que le puso De todo Definitivamente de todo Lo que no puede faltar aquí jefe El pan y huevito El huevito El pan El huevo La miel El pan La leche ¿Verdad? Porque tenemos que hacer Esta mezcla Tenemos que hacer esta mezcla Y en cuma Ok Vamos a probarlo Sí, porque queda como un pancake Esta es la propuesta de hoy día Mi querido chef Cuéntenos un poquito Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y de dulce y que me encanta Y lo probaste es el de crema de avellana Señora El de crema de avellana No queda tan suave el pan Ahora sí Vamos donde Jimmy Jimmy Aquí te tenemos No te de barato Me encanta Muchas gracias Xochitl, Cristina También al chef Recuerden dejarme un poquito De esa receta Que realizó el chef Héctor Acosta Porque acá en el estudio Hay bastante hambre Queremos probarla Y sabemos que está riquísima Ya desde acá estoy observando Que están prácticamente Ya arrasando Con toda esta receta Pero vamos a realizar Dentro de pocos segundos Con un enlace Con Geraldine Dominguez Que es nuestra periodista Encargada De ver a detalles Cuál es el ambiente Que se vive Previo a la llegada De Santo Domingo De Guzmán Precisamente A las sierritas Acá en Managua Vamos a establecer Sí, comunicación Con nuestra periodista Geraldine Dominguez Y recordemos que Desde la mañana Estábamos realizando Enlace en vivo Desde la iglesia Del mismo nombre Donde la feligresía Cargadores Y tradicionalista Ya están más que listos Más que preparados Para, por supuesto El retorno De la diminuta imagen El patrono De los Managua Pero vamos a establecer Comunicación Con nuestra periodista Geraldine Dominguez Después de esta Pausa comercial Vamos a brindarles Detalles De cómo se vive El ambiente Del garabía Y por supuesto De mucha devoción Y fe En esta fiesta Que hoy finalizan Inició el primero Y el día de hoy 10 de agosto Finalizan Damos por finalizado Recuerdan que Esta imagen Permanece Por varios meses Allá Google continúa Realizando cambios Esta vez Se trata de uno Para usuarios Con cuentas Gmail Que la hayan Mantenido inactiva Por más de dos años La gigante Del internet Podrá a partir Del 11 de diciembre De 2023 Eliminar De forma individual Una cuenta Que haya permanecido Inactiva Por dos A más años Según la información Google considerará Inactiva A una cuenta Que no ha presentado Acción alguna Esto implicará Que toda la información Que contiene Y que está distribuida En todas sus plataformas También pasará A ser eliminada Debido a que El sistema De Google Contabiliza La actividad Por cuentas Y no por el tipo De dispositivo En las que se ha Utilizado Los usuarios Pueden volver A activar Sus perfiles Desde el celular Tablet O computadora Con una sola acción Y esta funcionará Para todas las pantallas Que tengan acceso A ella Ante esta nueva política Manifestó Que para evitar Que una cuenta Sea eliminada Por inactividad Es sencillo Pues solo se necesita Ingresar a ella Utilizando el correo Electrónico Y clave de acceso Establecida Abrir cualquiera De los programas De Google Disponibles Y realizar Cualquier actividad Esta es la lista De acciones Que pueden servir Para que una cuenta Vuelva a estar Activa Expertos en redes Exhortan A que en estos casos Se cree un banco De respaldos Para evitar Perder información De interés Christopher Guevara Acción 10 Bueno y que viva Santo Domingo de Guzmán Ya todos los managuas Los católicos Que realizan Este tipo de actividades Y que participan Precisamente en el recorrido Que hoy Retorna A las sierritas De Managua Pero vamos a ver Cuál es el ambiente Que se vive Entre la feligresía Los católicos Y por supuesto Los feligreses Gerardín Domínguez Gerardín Domínguez Es cargada De este recorrido ¿Por qué? Vamos a ver Los católicos Gracias por ver el video. Así es, amigas, estimados amigos televidentes, estamos en el sector del gancho de camino donde ya a esta hora el Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán continúa con su recorrido, este punto de reunión de ambos santos, Santo Domingo de Abajo y Santo Domingo de Guzmán. La feligracía pues se encuentra aquí en esta procesión donde estamos ya a ver el conglomerado católico con mucho entusiasmo, con mucho fervor, con mucha fe. Están acá en este sector donde ya los dos santos siempre se reúnen, hacen este encuentro para luego disponerse a seguir el recorrido respectivo por los diferentes puntos de Managua. Estamos en este ambiente del catolicismo de los Managuas. El Santo Patrono de Managua se dispone a regresar a su morada con el acompañamiento de todos los feligreses. Vamos a seguir continuando con este ambiente. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a vos, Geraldil Domínguez, por ese enlace que nos has hecho totalmente en vivo para la revista Acción 10 de la mañana. Le recordamos a la audiencia estar pendiente de nuestros próximos enlaces porque la diminuta imagen actualmente se encuentra en el gancho de camino en el mercado oriental. Ahí veíamos feligreses, también tradicionalistas y muchos devotos precisamente de esta diminuta imagen quien en horas de la mañana estaba saliendo de la iglesia del mismo nombre para trasladarse a su casa, las sierritas, allá en la parroquia. Vamos a seguir estableciendo más comunicación más adelante para que ustedes estén atentos y vean cuál es el transcurso de esta tradición que finaliza hoy, 10 de agosto. Vamos a una pausa, ya regresamos con más de la revista Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros y en Ciencia y Actualidad les queremos hablar de una enfermedad que tras el fallecimiento del esposo de la actriz Sandra Bullock se ha desatado curiosidad por conocer qué originó su muerte. Y es que luego de batallar por más de tres años contra la esclerosis lateral amiotrófica, el artista murió. Hoy en Ciencia y Actualidad, Christopher Guevara nos habla sobre esta enfermedad neurodegenerativa que hasta ahora no tiene cura. Es una enfermedad progresiva y neurodegenerativa que afecta a las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal. Quienes sufren la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, pierden el control del movimiento y sus músculos. Y a veces también pierden la capacidad de comer, hablar, andar y en la última instancia respirar. Esta enfermedad provoca que las células nerviosas pierdan su habilidad para iniciar y controlar el movimiento de los músculos, lo que lleva a la parálisis y después la muerte. La palabra amiotrófico significa sin nutrición muscular, lo que quiere decir que cuando no le llega al músculo lo que necesita para un buen funcionamiento, se atrofia o se desgasta. Al morir las neuronas motoras, el cerebro pierde la capacidad para controlar los movimientos. Uno de los pacientes más famosos con la condición fue el físico Stephen Hawking, quien vivió con ella durante más de 50 años. Una duración inusualmente larga para un paciente de ELA. Murió en 2018 a la edad de 76 años. Poco se conoce sobre las causas y en la actualidad no hay cura. Se conoce que las sufren ligeramente más hombres que mujeres. Mientras científicos han estado estudiando muchos factores que podrían vincularsele, como la genética y las exposiciones ambientales. Hasta 2017 solo había un medicamento aprobado por la Dirección de Medicina y Alimentos FDA por sus siglas en inglés. No obstante, este solo prolongaba la supervivencia por unos meses. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias Christopher por esa información. Les comentamos que científicos han identificado un nuevo animal que podría tratarse del más pesado de la historia del planeta. Sucedió en Perú y el hallazgo hace referencia a una especie de ballena que probablemente existió hace 40 millones de años. Christopher Guevara nos continúa informando adelante. Se trata del descubrimiento de los fósiles de un nuevo animal que podría ser el más pesado que ha existido en la Tierra. Los científicos han revelado recientemente el descubrimiento de 18 huesos de una antigua ballena, extinta hace mucho tiempo, que se estima que pesaba alrededor de 200 toneladas. Según los investigadores, solo los especímenes de ballena azul más grandes podrían haber superado tal peso. Los fósiles de la criatura fueron desenterrados en una zona desértica en la costa sur de Perú, por lo que se ha dado el nombre de Perucetus Colossus. La datación de los sedimentos alrededor de los restos sugiere que vivió hace unos 39 millones de años. Los fósiles fueron descubiertos hace 13 años, pero debido a su tamaño y forma nos tomó 3 años trasladarlos a Lima, donde los han estudiado desde entonces, explicó Eli Amson, un miembro del equipo que descubrió los restos. El Perucetus habría sido más pequeño que la ballena azul promedio, pero mucho más pesado. Los investigadores aseguran que tomó mucho esfuerzo sacar los huesos a tal punto que los taladros se dañaban. Dichos restos incluyen 13 vértebras, 4 costillas y parte de un hueso de la cadera. Cada vértebra pesaba más de 100 kilogramos y pese a la antigüedad de las piezas y el hecho de que estaban incompletas, los científicos lograron recopilar una gran cantidad de información sobre la criatura. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Continuando con el cierre de esta tradición Santo Domingo de Guzmán, la agrupación danzaria Tierra Mía ha preparado el garañón a continuación. Gracias. 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 Bueno, yo por aquí un poquito, ¿verdad? Feliz, contenta con nuestro folclore nicaragüense, parte también de nuestras tradiciones y cultura que acompaña a las festividades religiosas y Santo Domingo de Guzmán es una de estas actividades, muchachos. Odín Vargas, estamos a pocas horas de que la diminuta imagen de Santo Domingo de Guzmán llegue a las sierritas, pocas horas. Ahorita realizábamos un enlace con Geraldine Domínguez que dice que se encontraba la imagen en el gancho de camino en el mercado oriental. Ahora veíamos una gran cantidad de personas devotas precisamente a Santo Domingo de Guzmán pidiendo todavía que se les cumplan algunas de las peticiones que ellos hacen. Recordemos que Santo Domingo de Guzmán estuvo del primero al diez en las calles de Managua, en misa, en procesiones y en diferentes actividades también que se le realiza en conmemoración a este santo de Managua. Así es, diferentes alboradas. La alborada es esa visita de la imagen diminuta de Santo Domingo de Guzmán, ya muchos conocemos que mide unos dieciocho centímetros, está protegida por una urna de vidrio y entonces pues esta diminuta imagen pequeñita, ¿verdad? En tamaño, pero grande en cada uno de los milagros de acuerdo a los feligreses y aquellas personas que le piden cada uno de los favores, pues visita las diferentes casas o empresas y a eso pues se le llama alborada. Pero, ¿qué le parece Odili y también Saile Aguilar de que antes que finalicemos la revista Acción 10 de la mañana, haremos un enlace en vivo y en directo con nuestra periodista encargada desde la mañana, se encuentra en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, dando cobertura a esta tradición con devoción de muchos católicos, incluso hay extranjeros que se han sumado al recorrido para llevar la diminuta imagen a la parroquia. Así que antes de finalizar la revista Acción 10 de la mañana, les llevamos este enlace con Geraldine Domínguez que se encuentra en el... Bueno, ok, ya, seguimos acá con Santo Domingo de Guzmán, caminamos juntos, ese es el lema de este año, con Santo Domingo de Guzmán, caminamos juntos y como pueden ver, acá está ya la algarabía, la devoción, como decía Odili Vargas, a pesar de que la imagen es bien pequeña, la diminuta imagen, hay mucha fe en él debido a los milagros que ha realizado a muchas familias nicaragüenses y que hoy se disponen a seguir pagando promesa y estamos acá, acá continuamos todavía en el gancho de camino, continuando con el recorrido hasta allá, hasta allá, Radial o Cristo Rey. Estamos también detrás de nosotros pues también acompañan al Santo las autoridades edilicias y el peregrinaje continúa. Hoy 10 de Agosto, el Santo se dispone a despedir, el Santo Patrono de los Managua se dispone a despedirse, pero el próximo año con la misma devoción, los personas de Managua, los católicos de Managua le esperan con mucha fe y mucha fervor. Aquí continuamos con el ambiente alegre, con el ambiente de fe y de entusiasmo de todos los peligreses católicos que veneran la diminuta imagen a la que le tienen mucha fe y fervor. Vamos, sí, a dejar parte del ambiente de esta procesión que continúa aquí en el gancho de camino, ya los dos santos se hicieron su respectivo encuentro y sería dirigirse hacia la Radial y la Rotonda de Cristo Rey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!